Morrope, ubicado a 33 kilómetros del norte de Chiclayo, distrito que a pesar de los años sigue prevaleciendo las costumbres de la cultura machica. Se dice que cierto día tres niñitos o tres cholitos como se le dice, estuvieron jugando en unos médanos, fueran tan juguetones, vieron a la iguana y se pusieron a corretearla. La iguana se escondió en una brecha o es decir en un hueco y ellos comenzaron a excavar, a excavar y a excavar y vieron que salía humedad sobre la arena donde las iguanas se escondieron y donde se puede decir que fue fundado Morrope, que es el Pozo de la Mariposa. Después de ello, los tres niños fueron sacrificados en honor a su dios Leiguana, que por el sonido que hacía se le colocó el nombre de Morrope, cambiando luego por el nombre de Morrope. Morrope se dice que todavía se le indica como el último bastión de Chiclayo y estamos trabajando en eso para que sea reconocido a nivel nacional y a nivel mundial. Para ello fue necesario visitar a la señora Rosa Ferroñán, quien a pesar del tiempo sigue trabajando con el algodón nativo para realizar sus tejidos. En el mes de marzo ya está el algodón todito en la misma planta para que lo vean los colores. Existe cualquier variedad de color en este algodón, que como lo menciona la señora Ferroñán, todos los marzos cosecha de su propia chacra, con lo cual realiza distintos trabajos como los adornos próximos para la Navidad. Todos nuestros eventos que realizamos tienen que ver bastante con la utilización de los recursos que tenemos acá. Servir la chicha, por ejemplo, son los potitos. Podemos invitar el almuerzo en lapas o en todo caso en platos de cerámica. En eso es donde estamos apuntando bastante para que no se pierdan todas estas costumbres que tenemos ni tampoco nuestra identidad. Quien realiza todo este trabajo es el señor Carmen Santiago Esteban, alfarero de profesión y quien nos enseñó cuál es el proceso que él suele realizar en su trabajo. Primero todo es a base de paleteado, después esto se pasa a un inmenso horno en el cual permanece aproximadamente dos días. Después de esto, toma un color rojizo. Teniendo ya las vasijas, se puede cocinar infinidad de cosas. Lo primordial, la chicha de jora. Algunos sí, tienen su leña, ponen sus tres hoyas de estas, ponen fuego acá, leña, y cocinan y echan la jora. Comienzan a hervir esto, esto cocina y sale la chicha más agradable que la olla de aluminio. Y sí que se aprueba mejor la chicha en estas vasijas. Si hay alguna gratificación, algún premio para algún poblador de acá de Morrope, cuando se hacen concursos o participaciones, por sus participaciones que ellos realizan, los premios se dan con algo donativo. Con premio, ¿no? El señor Carmen sabe que esto es una descendencia. Bueno, papá, ya yo quiero aprender también esta misma labor. Bueno, ya los estoy enseñando. Como para que, dices, que no se pierda la traición de esto, de lo antiguo. Porque así es. Mucha gente le ilusiona ver trabajar así a peleteo. Y si vienen a Morrope, tienen que probar el rico salón. Pero este tiene que estar acompañado de la deliciosa chicha de jora. La chicha se utiliza para todo. Para el cabrito. Para el minagre, para el cabrito. Para la res. Para la res. De todo. De pollo, de los pavos, todos. Nosotros utilizamos eso. Para el ceviche de caballa. La realidad de Morrope es el jalado de caballa. Es un pescado que no lo podemos utilizar para prepararlo. El cuchillo, simplemente jalar, jalar el pescado. Y como ya les había dicho, es necesario probar este rico jalado de caballa. Y que mejor que en la caballita. Lugar que al visitar, se nota como aún prevalece la cultura mochica. De Santa Lucía, bendice la tierra. Es jalada la caballa. Aquí no utilizan nada para cortarlo. Aquí no utilizamos nada de cuchillo. Solamente las manos, ¿no? Para poder jalarla nomás. Y lo que le da sabor a ese ceviche, es la chicha de jora. Que reemplaza a limón. La costumbre de Morrope aún se mantiene viva. Y de comer en un plato naturalmente de las plantas, ¿no? Que es la lapa, el matecito. Siempre manteniendo la cultura viva, lo que somos los mochicas. Aún nosotros vivimos y seguimos para adelante, ¿no? Pero para conseguir la caballa, los pescadores también tienen sus costumbres. Cuando van a pescar, si llevan su comida, chicha, lo que ellos llevan allá. Siempre antes de entrar al mar a pescar, dejan un poco de lo que han llevado en la tierra. Darle un homenaje al mar, para que el mar nos pueda bendecir con la abundancia de peces. Una cultura que por lo visto prevalece en Morrope. Lugar de donde se quedó encantada Luis Miranda. Quien realizó unas espectaculares fotografías en este lugar. Al caminar por las calles de Morrope, no es difícil encontrar a mujeres que aún visten el traje típico. Las personas que también aún usan la vestimenta antigua. Las personas que ya son mayor edad, que aún son pocas las que quedan, pero todavía usan la vestimenta antigua. Esta es la manta. Mayormente la manta la utilizaban para cargar el agua en los cántaros. La blusa, la falda... La blusa tiene una pechera que va con diseños o bordados. Y lo que tiene es en la parte de acá, que le pueden llamar la combinación o la cotona. Este es el traje típico de toda pobladora de Morrope. Definitivamente, aquí hay cultura. No solo en la ropa, sino también en los peinados. ¿Y qué representan estas trenzas? Estas trenzas representan que una mujer puede tener dominio, que una mujer puede ser responsable de una determinada actividad. Y si aún no te ha quedado claro que acá hay cultura mochica, es necesario visitar a la familia Tejada. Específicamente, al jefe de la familia. Que si aún lo reconoces, estoy segura que ya lo has visto en el Museo Tumbas Reales. Y al final nos dijo, ustedes saben, es una familia, queremos hacer unos rostros en el museo. Y nos llevaron, pues. Y primero nos llevaron para hacernos molde. Entonces él nos hizo la mitad. Y en los cuatro días nos hizo la otra mitad. No solo él es quien aparece en el museo, sino también su descendencia. Sin embargo, no todo es color de rosa. Nosotros íbamos a ganar, pues, pero como falleció, no le digo ahí nomás. Y el doctor Alba, ahorita ya no nos apoyó en nada. Nosotros nos dieron a la primera, nos dieron 200. ¿200 soles? 200 soles nomás, no nos dieron más. Y ahí quedó, hasta el día de hoy, solamente 200 soles en sus manos. Hasta ahorita no nos reconocen nada. A pesar de esto, ellos sienten la dicha de representar a una cultura. Cultura que se encargan de promover en uno de los colegios de Mórrope. La comunidad campesina, cuyo representante es el señor Yauce, con el asesoramiento del antropólogo Jorge Sachún, recopilaron literatura mochica. Y lo han compilado en seis volúmenes y han sido donados a las instituciones objetivas para que estén en la parte más visible de sus bibliotecas. Aquí se da a conocer las manifestaciones culturales de los antiguos pobladores de esta zona geográfica del Perú. Y no solo son los libros de contenido mochic lo que nos llama la atención, sino también los seis murales en representación a la cultura que se ve a las afueras de esta institución educativa. Las costumbres también están en los pequeños. Estamos trabajando muy intensamente en lo que es el rescate de las manifestaciones culturales y la puesta en valor de la cultura mochica. No solamente en la parte externa, las pictografías, sino también en lo que es el plan de estudios, en lo que es el área curricular. Nosotros desarrollamos el trabajo de educación para el trabajo, el burilado y mate. San Pedro, un lugar histórico de Morrope. El Conjunto Arquitectónico de San Pedro consta de su principal templo, la Ramada, que data de 1751, considerado como el primer cementerio de los morropanos. Acompáñenme a conocerlo. Y así es como se nos abre las puertas a este monumento, la Ramada. Un lugar histórico y a la misma vez hermoso. La Ramada, bueno, está considerado uno de los monumentos históricos en peligro. Pero estamos trabajando, esta gestión está trabajando para poder gestionar el presupuesto para que esto se pueda mantener. Porque justo si se viviera con fuerza este fenómeno que se anuncia, es en peligro que esto se pueda destruir, se pueda caer. La Ramada, antiguamente los mochicas la utilizaban para enterrar a sus muertos. Sin embargo, a la llegada de los españoles, este lugar se convirtió en una capilla. Lo que era la parte de abajo era de yeso. No era como ahora lo vemos. O sea, ha hecho una mala reestructuración. Lamentable es que se hayan hecho cambios innecesarios en un monumento como este. El lugar en donde se exponen, tanto el mate, el trabajo en algodón nativo, y las flores plásticas que utilizaban para entregar a sus muertos. Mórrope, cultura viva. Tierra 100% mochica. Dio. 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 Gracias.